...y a partir de ahí pues nunca puede liberarse. Entonces un taita le dice que debe hacer un pacto con otro duende para liberarse del duende de la selva. En el primer robaje de esta película pues sucedió la avalancha de Mocoa. Nosotros estábamos en ese momento filmando allá. Entonces pues sí fue como un reto reconstruir también el guión a partir de digamos espacios que primero era selva y después era piedras. Y pues ver toda la gente que murió en este pues desastre. Sin embargo pues afortunadamente como muchas de las personas que estuvieron apoyándonos no se vieron afectados directamente. Y nos apoyaron muchísimo para volver a filmar un año después la película y poderla terminar. Y nada pues fue un proceso independiente sin ningún fondo digamos de convocatorias. Lo hicimos entre amigos, con patrocinadores del extranjero. Digamos un amigo nos apoyó muchísimo en esto. La familia, todo fue como con mucho amor y con mucho también amor al territorio y pues homenajear a digamos la abuela que nos contó la historia. Los taitas que aparecen en la película ya fallecieron. Y pues quedó como un legado también musical de ellos. Y nada, eso es de Joana. Hola, mi nombre es Alejandra y hice la parte de escenografía en el corto de Joa. Cuando ella me invita, esto era un proyecto inicialmente de largometraje, de su tesis de grado. Asistimos a Mocoa, bueno, paréntesis, si me pongo nerviosa se me van las palabras así que tenganme paciencia. Llegamos al sitio, a la locación y yo creo que desde el primer momento, desde el segundo día de rodaje, se presenció como la personalidad de la naturaleza, el lugar donde estábamos, que era Mocoa Putumayo. Se hizo presente de forma imponente como si van a rodar aquí, esto va a ser un cohabitar durante una semana completa. Y lo más bonito fue como, para mí, muy gratificante, del suceso natural que pasó, como la gran experiencia, fue esa simbiosis que se tuvo con esa catástrofe en el momento de... Estos somos, como no es solo vas a traer un guión de ficción a rodarlo aquí, sino esto realmente es la naturaleza y esto es todo el trasfondo que hay de un mito, que sencillamente es mucho más poderoso que el duende de la marimba y hay que hacerla y tocarla, sino es toda una relación. En temas de escenografía, se intentó con Yoa siempre, desde un inicio, mantener el respeto y el permiso hacia el lugar donde estábamos, a los guías de la locación. En el espacio se les preguntaba, en mayoría, cómo podemos tocar esto, no podemos tocarlo, esto podemos cortarlo, no lo podemos cortar. Y siempre intentamos mantener mucho el respeto por el espacio. Yo así lo quería, como que así fuera mentalmente, se pidiera permiso, no llegara a irrumpir como el sistema en el que estábamos. Y ese fue uno de los mayores retos, yo creo que para arte, porque realmente llevábamos muy poco de bota, desde donde salió el set, y el resto no nos dio el espacio, no nos surgimos del espacio completamente. Y eso fue lo más bonito, creo yo, comencé a cohabitar esa simbiosis que hubo de, qué me puedes dar para yo hacer posible esto, sin irrespetarte. Bueno, mi nombre es Edgar De Luque, soy director y guionista de El Hombre Sin Cabeza, me acompaña Julieta, que es el primer asistente de dirección, estuvo en producción también. Y bueno, aquí pues quiero darle el agradecimiento a la gente de San Onofre y de Berruga, que fue donde... ¡Uh! ¡Vamos a la historia! Y nada, tenemos la fortuna de que ustedes estén acá y que se hayan visto, que para mí es como lo... lo más importante, entonces quería resaltar lo chévere esto. Y bueno, esta historia es, digamos que hace parte de la tradición oral, creo que del caribe colombiano, porque como que pasa en varias partes. Entonces lo que pues tratamos de hacer fue tomar esa historia, involucrar a un ícono del carnaval de Barranquilla, que es el disfraz de López Sin Cabeza, que hizo Ismael Escorcia. Y todo manejarlo bajo la base del cine de género. En este caso mezclamos cine de terror y cine de comedia dándole como un toque de cine de serie B, eso era lo que queríamos. Entonces, pues... Pero nos salimos un poquito también de lo que es la anécdota esta de una persona que se esconde bajo un disfraz para visitar a una mujer, usamos un padre en esta ocasión. Pero creo que lo importante y lo que va debajo y es la lucha, la dualidad que tiene el padre por cumplir su deber, por ser un padre finalmente, y eso es lo que termina pues ganando. Eso fue lo que quisimos hacer, pues lo rodamos en el municipio de Berrugas, de verdad que contamos con el apoyo de la comunidad, sin ella no hubiera salido este proyecto, estábamos en tiempo de lluvia, no teníamos mucha plata. Pero bueno, yo creo que me siento y nos sentimos aquí pues muy satisfactorios con el resultado. Y bueno, gracias a ustedes otra vez. Yo quería agradecer a la Alcaldía de San Onofre por toda su ayuda, por todo el apoyo. Sin ese apoyo tampoco hubiéramos podido realizar este cortometraje en el cual nos divertimos todos y todas. Agradecimiento aquí a los actores naturales del corregimiento de Berrugas. Son bienes. Gracias a las señoras del Grupo Cultural de San Onofre, maravillosas. Gracias por todo, por su trabajo, por su entrega. Este cortometraje fue gracias al apoyo de Grandes Historias del Mintic, gracias al apoyo de la Alcaldía de San Onofre y pues del trabajo de un grupo de realizadores del Caribe, de la ciudad de Santa Marta, de Sucre. Y estamos como muy contentos de que ustedes se puedan ver que finalmente es una comunidad que trabajó allí. Gracias. Sí, yo quiero que Guri venga y nos cuente su experiencia porque era la primera vez que actuaba, pero no quiere. No quiere. Aquí también está el que hizo de El Hombre sin Cabeza, el doble, Jason Gerson. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sí, precisamente fue una historia muy bonita que vivimos en nuestro corregimiento de Berrugas gracias a estas excelentes personas que creyeron en las capacidades que teníamos nosotros en ese hermoso corregimiento de Berrugas, que tiene unas maravillosas playas, están todos cordialmente invitados para alguien que lo quieran visitar. Y es muy importante que nos hayan tenido en cuenta para ser parte de este maravilloso proyecto y quiero felicitar y darle las gracias porque sin él tampoco hubiese sido como que tan posible, digámoslo, porque aportó mucho a este proyecto y es a nuestro señor alcalde que vino también a compartirlo. Se puso la camiseta y nos brindó la oportunidad. Nos brindó la oportunidad que todo el elenco de este maravilloso cortometraje estuviéramos aquí presentes viéndonos en pantalla grande. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es difícil dar con el nivel, sí, superarlo. Nada, mi nombre es Andrés Tejada Iglesias, soy asistente de dirección del primer cortometraje que vieron, perdón, Los Boys. ¡Bravo! 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 En nuestro caso, pues si no tenemos parte del casting con nosotros, de hecho somos pocos del equipo de producción que estamos por aquí. Y nada, digamos que nuestro cortometraje está un poco orientado a esa faceta, digamos, donde no somos como tan conscientes del daño que podemos hacer. Y también lo tomamos un poco desde una especie de mito autogestionado, digamos, no tomamos ninguna figura mítica en particular, pero sí como este chico que yo creo que al principio da un poco de miedo en el primer plano y después, pues, nos damos cuenta quién está detrás de la máscara siempre. Entonces, es un poco eso. Complicaciones, pues, el cast era bastante joven y cuando tienes muchos actores jóvenes y se juntan entre ellos, es complejo en algunas ocasiones. Y, pues, estábamos, si se fijan, todo el corto, absolutamente todo el corto, es en exteriores. Entonces, siempre estábamos como a merced del clima, del sol, y etc. Pero, pues, nada, un proceso súper bacano y felicitar primero a todos mis ángeles. Buenas tardes, mi nombre es Paula Useche, hice la dirección de arte en Los Boys y hago parte como de, pues, este producto es una coproducción que se da a partir de Andante y, pues, el director, que es Juan Miguel Gelasio. Bueno, digamos, como contar un poco la experiencia. Este producto llega a nosotros ya como en una fase avanzada, entonces, como que nos toca empezar a ver y solucionar cosas, la búsqueda de locaciones. Esto es a las afueras de Villavicencio, donde hay un río ahí que teníamos siempre el miedo de que se creciera porque estaba lloviendo. Entonces, siempre nos tocaba pasarlo, o sea, de un extremo a otro extremo, entonces siempre era complicado. Como directora de arte me tocó lavar varias veces la ropa para que los chicos pudieran estar bien limpios al siguiente día de rodaje. Pero considero que la experiencia y creo que este producto se da o permite esa libertad de experimentar, digamos, en la realización, que creo que en Villavicencio hay pocos productos que se dan ese tipo de libertades. Y, pues, el resultado es este, ¿no? Al experimentar y poder jugar un poco con la imagen, pues, con el montaje, pues, estamos acá en el Fixie. Y creo que hay que resaltar bastante el trabajo, pues, de todas mis compañeras y compañeros que están acá hoy, que desde otras partes, otras miradas, también se puede construir cine. Y, pues, nada, muchas gracias. Pues, les tengo a todos también una pregunta general, y es, ¿cómo afrontaron las dificultades de filmar, grabar, etcétera? Y conseguir actores en unos entornos donde de pronto no hay tanta infraestructura para… Gracias. Yo creo que fue bien importante como apoyarnos de ciertas instituciones, grupos. Primero, el sector teatral, de pasto, hicimos un casting. Pues, el actor principal es un actor de teatro. También hicimos un casting en el colegio, con niñas en Cabrera específicamente, y, pues, de ahí viene la actriz principal. Y en ese casting se presentaron personas de la comunidad. Entonces, siento que fue importante en nuestro proyecto, y no solo en ese, sino en varios que hemos realizado, como apoyarnos de la comunidad, ¿no? Como que ellos estén enterados, estuvo en la emisora comunitaria, las personas de la iglesia, obviamente, que tenían conocimiento, un grupo de adultos mayores, ¿cierto? También de ahí del sector. Y, bueno, el equipo, ¿no? Como tal, si bien cada uno tenía como su función específica, siempre hemos trabajado con un cine como de apoyarnos bastante, ¿no? De a veces alejarnos de ciertos roles preestablecidos. Recuerdo que el último día llovió durísimo, entonces tuvimos que esperar a que la jornada, que el día fuera pasando. Los adultos mayores estaban un poco cansados, pero siempre todos como animándonos, alimentando el espíritu. Sí, bueno, contarles como una anécdota. Y es que justamente de las escenas que tenemos, pues, como más extras, y justamente eran, pues, adultos mayores, y hacía un frío impresionante, o sea, como que iban, se iban a volar los techos, y, pues, era una como de las escenas más costosas. Y fue como, también a nivel de producción, como, ¿qué hacemos? Pues, como darles panela y hay un trago artesanal que fue muy chistoso que allá se llamaba chapil. Entonces, como una copita para todos, para que aguanten un poco el frío. Y, sí, pues, fue como de las escenas más largas. Y, bueno, quería retomar algo que dijo la compañera, y es eso, justamente el respeto de cada espacio en el que uno graba, y de que la comunidad esté realmente involucrada. Y, pues, contamos como con ese apoyo, que fue como muy grato, muy lindo hacer ese proceso. Y que creo que cuando, pues, uno va, digamos, con esa intención, las puertas se siguen abriendo en los espacios. Pues, lo menciono también, porque también trabajamos con diferentes comunidades indígenas de Nariño. Y, pues, es como dijo Diana, nuestra intención desde las producciones que hacemos. Eso, contarles. Bueno, en nuestro caso, digamos que no documental, ¿cierto? No contábamos con actores como tal. Yo pensaría que quizás el reto, o el principal reto fue justamente terminar la película. Porque el proyecto surge justamente por allá en el 2019, cuando contábamos como con un apoyo, un presupuesto para filmar en la zona. Nosotros siempre el plan, evidentemente, era ir hasta el Chocó, aquí y todo, y empezar pues como con las grabaciones y el rodaje. Pero en medio de todo este proceso, digamos que esas financiaciones se cayeron. Pero nosotros, pues, siempre seguimos en firme, pensando en cómo lograr hacer la película. Entonces, pues, si se fijan, digamos que el reto fue cómo filmar el río sin ir al río. Y lo que vieron ahí, justamente, de este sistema de producción a partir de llamadas, pues, es real. O sea, literalmente nosotros estábamos hablando por celular con unos personajes que no sabíamos quiénes eran, ¿cierto? Teníamos unas ayudas de producción en la zona. Entonces, aprovechamos como ya todo ese trabajo previo, agradecerle justamente a Leiser, que es el otro compañero que aparece, que era quien estaba en la zona del Chocó, de Quibdó. Entonces, eso nos ayudó muchísimo, porque evidentemente, pues, para él fue mucho más sencillo, quizás, abrir unas puertas que para nosotros hubiese sido más complicado. Entonces, nada, simplemente como anécdota y un poco ahí también como experiencia, decirles que justamente en lo documental es muy importante pensar siempre en los porqués, en la motivación, qué es lo que te lleva a hacer ese trabajo. Y eso es lo que garantiza que el documental no se caiga, porque en documental siempre, siempre nos vamos a encontrar con problemas, retos, cosas por resolver, ¿cierto? Entonces, pues, esa fue un poco nuestra experiencia, ver cómo lograr justamente filmar un río sin estar en el río. Bueno, pues, actualmente fue algo muy interesante, porque, pues, participó Álvaro Rodríguez y, de hecho, ahora, pues, me estaba acordando que veo un poco como el inicio de toda la historia y el que engrandeció este proyecto fue él, porque yo fui a Mocoa a visitarlo, a conocerlo, nada más, y empecé como a hacer unas escenas de la selva, después regresó a Bogotá, me lo encontré en un rodaje, los dos ya habíamos trabajado en un videoclip que hice, y cuando me lo encontré, me dijo que qué estaba haciendo, en qué andaba, y yo le dije, no, pues, filmando como algo ahí experimental, en Mocoa, y me dijo, no, no, qué experimental, lléveme, vamos, rodamos y yo actúo, pero lléveme a Mocoa, vámonos para allá. Entonces, como que a partir de eso, empecé a escribir, o sea, mi idea inicial era como que fuera algo muy sensorial, siempre cámara subjetiva, y pues ya, gracias, pues, a Álvaro Rodríguez, empecé a construir como el personaje de Clías. Él me presenta a Alexis, que es el que hace el músico, que tiene que construir la marimba, y para Alexis también fue como un honor poder trabajar, digamos, como con su maestro, y realmente los dos siempre estuvieron apoyándonos, pues, digamos, para que saliera el proyecto adelante. Algo bonito también es que cuando pasa la avalancha, ayudó mucho que Alvarito estuviera en Mocoa, porque, pues, a pesar, digamos, como el momento difícil que se estaba viviendo, la gente quería tomarse fotos con él, hablar con él, entonces se volvió como casi una figura ahí de entretenimiento. Y al volver al año siguiente, ya, pues, como que habíamos hecho una familia, a todos, y, pues, nos había unido mucho este hecho. Y los actores naturales, que, pues, como lo dijo Alejandra, inicialmente se quería hacer un largometraje, entonces fue muy duro sacar casi como el 50% del material. De hecho, Alejandra actúa también, es como, o sea, antes se veía el duende, que es como en los créditos aparece alguien dentro de un árbol y maquillado, pues, Alejandra. Doña Socorro, que es la abuela, y quien, pues, nos contó la anécdota, también actuaba. Los taitas tenían también más actuación. Pero en un punto, pues, a mí me tocó soltarle al editor y dejarle a Libertad que él sacara el material que tuviera que sacar para también, pues, hacerlo cortometraje y sin perder, obviamente, como lo que queríamos contar del mito. Entonces, fue muy lindo. Fue también como mucho, o sea, duré casi cuatro, cinco años yendo a Mocoa todo el tiempo, inspirándome en personajes reales de allá. Alvarito también, pues, estuvo como en ese acompañamiento de ir, hablar con la gente, buscar como el tono en el que ellos hablan, porque en Mocoa tienen como una mezcla de pasto y cali. Entonces, eso también fue un poco difícil para él como tener un acento mocoano. No es como tan, sí, específico, pero ahí fuimos buscando palabras. Toda la gente también nos ayudó mucho como en esa construcción de los personajes que para ellos es como un día a día hablar de los duendes, decirme encontré duende, yo lo vi en una cascada, cosas así nos ayudó muchísimo para que ellos pudieran como desarrollar los personajes. Bueno, de antemano agradecer a toda la gente externa, y me refiero a externa como de apoyo moral, de idea, económico, de sugerencias, ideas, que lo apoyó y desde lejos estuvo siempre ahí con nosotros, porque sin ellos seguramente esa primera adversidad no se hubiera pasado, que es reunir los fondos para poder crear una pieza audiovisual, que es bastante, bastante difícil. Y a nivel técnico, yo voy a responder esta pregunta con dos frases. ¿Cómo sobrevives a una... ¿Cómo confrontas un desastre natural con la capacidad de mutar que tengas? No más. Bueno, este cortometraje es realizado por cineastas del Caribe bajo la producción de una empresa productora de Santa Marta que tiene como objetivo principal la representación digna, pues, del territorio y que en las cosas que hagamos nos veamos, porque consideramos que cuando, pues, narramos nuestro territorio también nos estamos contando nosotros mismos cómo somos, cómo nos movemos. por eso para nosotros de forma técnica y también ideológica es muy importante que nuestros actores sean caribeños. Aunque eso nos tome más preparación, más preproducción, pero es muy importante vernos. Es lo que puedo decir desde la producción, que es como, es un objetivo principal en cada de las cosas que nosotros realizamos como productores. Hablo con productores porque no soy yo sola, sino también Rodolfo Franco que es el productor general que comparte conmigo esta como ideológica de la representación de mostrar, pues, la Colombia a veces que no se ve la gente que muchas veces en pantalla no se ve y que somos nosotros. Bueno, de verdad que sí fue un reto como tener un grupo de actores amplios porque como ustedes vieron tenemos muchas escenas con muchos extras, con muchos figurantes, muchos personajes para hacer un cortometraje y aquí pues yo quiero resaltar la labor que hacen los gestores culturales en los municipios y en los lugares donde pues la cultura no es que tenga el apoyo que debería tener. De verdad que sin los gestores culturales tanto de de Rugas como de San Onofre nosotros no hubiéramos sacado. Nosotros nos alimentamos de un trabajo que ya venían realizando esos gestores culturales desde hace tiempo. O sea, nosotros llegamos al municipio y lo primero que hicimos fue contactar a Jason que era el gestor cultural de 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 Berrugas y Rodolfo contactó con los gestores culturales de de San Onofre y así fue que pudimos contar con personas que ya tenían cierto digamos recorrido o experiencia o al menos les interesaba el arte la expresión y de ahí pues nos nutrimos y fue que fuimos sacar adelante la película desde el punto de vista de la actuación. Pues un poco no de todo a nivel actuación lo que ya mencionaba mi compañera yo añadiré un poco a nivel técnico y es que teníamos que atravesar un oído que nos hundía digamos hasta por acá y en ese mismo proceso llevábamos equipos para grabar entonces siempre estaba como la cuestión ahí de quien se hundiera un poquito de más pues no se hundía solo quizás hundía con una cámara o con un micrófono entonces creo que de una u otra forma todos pasamos por ese esos miedos digamos de la producción y pues nada como les digo los actores eran jóvenes entonces también había que tener como una especie de cuidado especial con ellos porque pues cuando uno es joven como que piensa que podía hacerlo todo y tal y como que se pone un poquito rebelde entonces como asistente de dirección pues en parte era como estar un poco no jalando de las orejas pero sí recordándoles que pues estábamos en un nuevo viaje a final de cuentas y bueno pues para complementar cómo hacemos nosotras en Villavicencio bueno pues recurriendo a las instituciones Corcumbi de hecho es alguien que nos ha apoyado desde el inicio del proyecto prestando las instalaciones para realizar digamos como el casting del cual casi no salió nadie en ese casting sino que ya empezamos fue como por voz a voz si como no yo tengo un hermano un primo alguien que puede caer con tal papel con tal rol pues digámosle que venga entonces ya se empiezan a dar voz a voz a conocer que hay digamos que un casting como ya más personalizado y así es como empezamos a dar con los actores que participaron en el proyecto de hecho está el primo segundo de la productora que está digamos como conocidos de la universidad amigos bueno un sinfín de personajes que fuimos a ir dando en el camino gracias pues como a nuestras amigos y amigas más cercanos y así es como muchas veces encontramos casting en Villavicencio porque pues al ser un municipio en donde apenas desde hace unos 10 años para acá ha empezado como a tener visibilidad en la región pues es como que aún existe un poco de desconfianza por parte de las personas que están allá en la ciudad como será que si es esto de verdad como que una película no sé no me trama entonces hay que mostrar pues con hechos que pues es un trabajo serio que estamos haciendo en la región y que pues ha empezado a crecer y que es de verdad responsable y pues digamos como cuando mi compañera decía que tocaba trancar un poco como a los chicos el protagonista era el más joven que es David el que termina defendiendo al niño y él tenía una energía o sea una energía no sabíamos como calmarlo quería estar haciendo quería estar sumergido eso que estaban vieron al final el lavandos era porque él se iba súper lejísimos a bañarse entonces todo el tiempo como que tocaba estarle gritando de un lado a otro David venga para acá y él o sea él no nos hacía mucho caso y pues en esta en esta ocasión la mamá no nos podía acompañar nos dio el permiso pero pues no o sea hasta que ya íbamos a rodar era que él como que se volvía a meter en el papel que por cierto lo hizo muy bien y acompañado de otros procesos ya protagonizaba una serie entonces digamos que de este producto él fue como quien más ha sabido aprovechar la situación pero bueno yo creo que aquí para terminar de responder la pregunta uno pues tiene que valerse de diferentes recursos para poder lograr con el casting y dar con las personas que de verdad pues estamos buscando y pues nada también agradecer a cada que se nos olvidó decirlo pues este corto los boys participó en el festival de Villavicencio que se llama Crisol que también es apoyado por la alcaldía y pues ya yo creo que con eso cierro aplausos 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 chau chau